Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera ser feliz, hoy mañana siempre a sentir mi corazón. Que falla tu amor, y tú que crees que esto es muy normal, acostumbrándole hasta tu amor. Que yo lo he hecho, nunca he estado aquí, si de casualidad me lloran un poco después que yo te quiero aquí. Y tú que crees que esto es muy normal, tú que crees que esto es muy normal. Y tú que crees que esto es muy normal, si de casualidad me lloran un poco después que yo te quiero aquí, si de casualidad me lloran un poco después que yo te quiero aquí. Y tú que crees que esto es muy normal, si de casualidad me lloran un poco después que yo te quiero aquí. Y tú que crees que esto es muy normal, si de casualidad me lloran un poco después que yo te quiero aquí. Mi corazón es muy normal, si de casualidad me lloran un poco después que yo te quiero aquí. Y tú que crees que esto es muy normal, si de casualidad me lloran un poco después que yo te quiero aquí. Y tú que crees que esto es muy normal, si de casualidad me lloran un poco después que yo te quiero aquí. Y tú que crees que esto es muy normal, si de casualidad me lloran un poco después que yo te quiero aquí. Y tú que crees que esto es muy normal, si de casualidad me lloran un poco después que yo te quiero aquí. Y tú que crees que esto es muy normal, si de casualidad me lloran un poco después que yo te quiero aquí.